¡Familia de Sudamérica Fútbol Club! ¿Cómo están? Un saludo muy especial y un placer enorme, como siempre, comunicarme con todos ustedes. Hoy hablaremos de lo que va a dejar el encuentro de semifinales de vuelta de Copa Libertadores de América entre el conjunto de Atlético Mineiro y el equipo de Palmeiras, luego de que en la ida, en Sao Paulo, en cancha del equipo Verdao, igualaran 0-0 en un partido donde realmente hubo muy poco fútbol y muy poco para poder analizar o debatir de lo que justamente dejó el encuentro por las instancias y por lo que refiere realmente estar en semifinales de una competencia tan importante como lo es justamente la Copa Libertadores de América. Atlético Mineiro tuvo la más clara del partido, tuvo, me parece, la más importante con el remate al pano en el penal del futbolista Hulk sobre el final de la primera parte y después en el segundo tiempo también tuvo las chances las más claras de lo que fue el partido del equipo de Mineiro, pero un muy seguro Weberton y un muy seguro también Gustavo Gómez en el fondo realmente hicieron que sea inviable que el conjunto galo logre abrir el marcador o quebrar el 0 en lo que fueron las semifinales de ida. Para la vuelta obviamente se espera que Mineiro salga con otra cara, salga con la imagen de realmente poder quedarse con el partido, quedarse con el duelo y avanzar a lo que va a ser la gran final por lo que ha demostrado a lo largo de la competencia el equipo de Kuka que a su vez también Kuka llegó con el Santos en la edición pasada a la final perdiendo justamente ante este equipo de Palmeiras de Abel Ferreira, por eso son dos técnicos que se conocen realmente muy bien no solamente de esta edición sino también de la edición justamente del año 2020 con aquella final que se jugó en el estadio Maracaná. Sin ningún tipo de dudas que también Palmeiras de visitante ha hecho muy buenos partidos y eso me parece que puede llegar a dejar un muy buen atractivo para lo que va a ser el partido que se va a jugar en esta ronda de vuelta de las semifinales. La fortaleza sin ningún tipo de dudas, lo vuelvo a mencionar, es me parece la faz ofensiva en el equipo de Atlético Mineiro y más que nada hoy por hoy con la llegada de Diego Costa que en el segundo tiempo del partido de ida salió sentido el otro día y realmente se espera que pueda llegar en condiciones para este encuentro decisivo donde los galos buscarán nuevamente avanzar a una final, cosa que se le hace esquivo desde el año 2013. Creo que la debilidad del conjunto galo está en la mitad de la cancha independientemente de que también en defensa tenga muy buenos jugadores y se vea realmente muy sólido creo que el gran pasar del Atlético Mineiro está en la mitad del terreno de juego así como por el lado del conjunto de Palmeiras el gran debe me parece o la gran debilidad que tiene es en la faz ofensiva por lo menos en estos últimos partidos por lo que se ha demostrado porque en defensa realmente se ha mostrado muy sólido con esos dos jugadores que tienen en el fondo con Gustavo Gómez y con el otro zaguero justamente del conjunto del Verdao que realmente han tenido unas muy pero muy buenas bueno han dejado muy buena imagen en lo que han sido estos encuentros de semifinales por lo que justamente vaya a demostrar o por lo que justamente vaya a dejar lo que es el partido en cuanto a lo que es mi análisis o mi pronóstico yo creo que Atlético Mineiro va a llegar a la gran final nuevamente de la competencia y realmente es un gran candidato a quedarse con el título es muy difícil realmente porque enfrente puede tener tanto a Barcelona como al conjunto de Flamengo que van a jugar también esta semana la otra semifinal de vuelta de esta Copa Libertadores creo que el gran momento clave o el momento cumbre realmente del partido va a ser cuando los dos equipos logren realmente marcar diferencia de mitad de cancha hacia adelante cosa que si pule un poquito más el conjunto de Palmeiras y logre realmente terminar de foguear el equipo de Mineiro pueden dejar un muy buen compromiso esto es lo que ha dejado mi análisis o esto es lo que deja mi análisis de lo que va a dejar este encuentro de semifinales de vuelta entre los galos y el conjunto del Verdao yo soy Paulo Alemán y como siempre les pedimos a todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y que nos sigan también en la página web que es www.suramericafootballclub.com como siempre un saludo muy especial y nos vemos pronto en otro análisis y en otro video